Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Estamos en una nueva partida y si chicos, efectivamente, hoy os traigo las primeras impresiones de Carrie Un héroe que ha salido hoy mismo y hoy lo estamos probando para ver que tal, pues esas primeras impresiones Si es un buen héroe, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, si es más sencillo, es complicado Bueno, todas estas cuestiones que descubrimos al principio Y vamos a ver que tal, vamos a ver si además nos hacemos una buena partida y conseguimos llevarnos la victoria Ya sabéis que esta partida son las primeras impresiones, por lo tanto, sea una victoria, sea una derrota, sea un desastre, sea lo que sea Se va a subir la partida Vamos para allá, vamos, 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 ¿para qué línea vamos? Bueno, pues vamos a ir a línea de mid, ¿vale? Con Carrie Y vamos a ver que tal, de momento ya vemos que tenemos una Aurora que no está jugando A ver si se mueve Vamos a ver, no, de momento no, bueno, igual, pues nada A ver, vale, ahora se está moviendo, perfecto, bueno, pues nada Ya estamos en línea, tenemos un Lapo-Lapo ahí delante, ¿vale? Ya sabéis, eh Recordamos un poquito a Carrie, ¿vale? Carrie es un héroe que tiene mucho daño, pero tiene poca vida Y podemos tener problemas, ¿vale? Aquí tenemos dos, por lo tanto necesitamos ayuda, o sea, que alguien venga, por favor Eh, recordamos la primera habilidad, por ejemplo, ha sido esta que habéis visto Que he lanzado, pues, una especie de cuchillas Son estas cuchillas de aquí que cuando llegan a su punto máximo Pues se quedan dando vueltas durante un rato Y además se impactan, eh, ralentizan al enemigo Después tenemos la segunda habilidad Que tenemos este pequeño desplazamiento Que hace que, eh, si tenemos el enemigo dentro del rango Pues le lanzamos una cuchilla Que la verdad que es una habilidad muy interesante Porque sirve tanto para escapar como para cuando estamos persiguiendo Porque la verdad que está muy bien, ¿no? O sea, estás, independientemente de a qué dirección lances el desplazamiento Pues le dispararás una cuchilla Y eso mola bastante Eh, así que, nada Primera baja, buena Vamos a ir animando a nuestros compañeros Bien jugado, compañero ¿Vale? Y vamos a seguir farmeando aquí en nuestra línea de mid Vale, cuidado Bien, bien Mejoramos la primera habilidad, por ejemplo Ya os digo, eh, es normal que manquee, ¿vale? O sea, eh, es normal No he jugado nunca con carry, ¿vale? Le tengo que pillar el truco aún Buena, buena kill Que se ha llevado también mis compañeros Bien, chicos, bien Eh, pues lo que os decía Es normal que manquee, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar A ver si le pillamos el truco A ver si conseguimos, pues, hacernos Una buena partida con carry Vamos para allá Cuidado Aquí tenemos otro carry Cuidado, cuidado Vale, 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 vale Bien, 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 bien Vale, perfecto Perfecto Dentro de nada tendremos la última Ya, que la última ya sabéis Que es, eh, esa habilidad Donde, eh, pues Se nos aumenta muchísimo La velocidad de ataque Y, y básicamente es eso O sea, como un boost De velocidad de ataque Donde reventamos muchísimo Y, pues, eh Para cosas puntuales Como uno contra unos Eh, pushar torres Cosas así Pues nos puede venir La verdad que realmente Muy bien Venimos aquí, venimos aquí Estoy aquí con Junzado Estoy aquí Buena, buena Nos tiramos la última Nos tiramos la última Bien, bien, bien Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Seguimos, 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 seguimos Bien, nos llevamos ahí La primera baja, chicos Retrocedemos Vamos a ayudar a nuestro compañero Bien, bien Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Vamos, 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 vamos Y ahí Eh, nos hemos llevado Otra kill Efectivamente Segunda baja Que nos llevamos Con carry Cuidado No morir ahora Esquivamos la ulti De Lapu-Lapu Y conseguimos Sobrevivir La verdad que dos bajas Que nos hemos llevado Ahora mismo En un momentito Y que nos ayudarán A, pues, a tirar adelante La partida La verdad que muy bien Sí, señor Eh, venga Volvemos para línea Vamos Vamos para línea de mid Venga Corre, corre, corre Vamos Cuidado Vamos a avisar a nuestros compañeros Que a lo mejor sube el Lapu-Lapu Vale No lo sé Pero en cualquier caso Vamos primero a farmear esto En un momentito Bien Y ahora vamos A ayudar a nuestros compañeros Para allá Vamos, corremos Mierda Está muriendo Mis compañeros Pues ya está Ha muerto No pasa nada Vale Cuidado Esquivamos, esquivamos Esquivamos, esquivamos Buena, 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 buena Muy buena, Franco Sí, señor Racha de bajas que nos han dado Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Kill que se ha llevado Junzao Nos cuenta asistencia Bueno, perfecto Igualmente Nos sirve Igual Vale, vale Bien, 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 bien Muy buena Sí, señor Ahora es la kill que se lleva a Franco Nos dan otra asistencia Y lo estamos haciendo muy bien Ahora mismo Cuidado que podemos morir ahora todos En un momento Cuidado Atrás, atrás, atrás Y aquí Lástimo, chicos Pues nos han reventado Básicamente Otra asistencia Pero bueno 3-1-3 La verdad que es una muy buena proporción 8-5 para el equipo De momento nos están saliendo las cosas bien Pero esto no significa nada ¿Vale? Después a lo mejor podemos tener un push de mierda Y perder la partida Eso ya lo sabéis que va así Pero en cualquier caso Nos están yendo las cosas bien ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No sé si ha quedado como bugueado eso Bueno, volvemos Vamos para allá Vamos para nuestra línea de medio Y Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal De momento, bien Estoy contento Estoy contento con carry Estoy contento con nuestros compañeros de equipo Así que, bien Vamos A ver si Franco consigue pillar a alguien No Lástima Lástima Vale Venga Tiramos aquí Bien Tocando las narices un montón en realidad Vamos, Franco Pilla a alguien, por favor Vamos, Franco Vamos No, no pilla a nadie Vale Vale A ver si pilla a alguien Franco No, no Es que está muy lejos Está muy lejos Bueno, bueno, bueno Vamos bien Vamos bien Paciencia, paciencia No nos la podemos jugar mucho No nos la podemos jugar mucho Nos tiramos de regenerar Franco no ha podido pillar a nadie Qué lástima Estaba muy a la defensiva Así que ha sido complicado Creo que voy a cambiar de línea Voy a bot, por ejemplo A ayudar Vamos a gankear Vamos a intentar matar ese Ese Lapu-Lapu No sé si nos siguen Esperamos aquí Esperamos aquí Esperamos aquí Vale Pilla a alguien, por favor No puede ser Oh, sí, 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 sí Vale, vale, vale Nos tiramos atrás Atrás, 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 atrás Cuidado, cuidado, cuidado Estoy muy tocado, eh Estoy muy tocado, chicos Estoy muy tocado Vale Atrás, 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 atrás Uff, chaval Una asistencia nos hemos llevado Y han muerto todos mis compañeros Qué lástima Vale 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 Cuidado, 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 cuidado Cuidado Mierda, me están vacilando, tío Me están vacilando Atrás, atrás, atrás Estoy muerto, eh, chicos Aquí Os lo digo Estoy muerto Vale, vale, vale Matamos, matamos, por favor No Efectivamente, tío Me he quedado encerrado ahí debajo de torre Y no me podía mover Eh, pero bueno Oye, hemos hecho lo que hemos podido Vale Al final hemos muerto Tres, dos, cuatro Nos hemos llevado una asistencia Hemos vuelto a morir Una lástima Pero bueno Seguimos yendo positivos Vale La doble baja que nos hemos llevado al principio Nos ayuda muchísimo A mantener una buena proporción Vamos a repasar Cómo vamos de oro Eh Vamos flojitos de oro Vamos a ver si mejoramos Esta aurora nos está Jodiendo un poquillo Esta aurora, eh No sé por qué Pero No me está dando buenas sensaciones Eh, pero bueno Los demás compañeros sí Chicos Eh, ahí ¿Alguien va? Dime que alguien va Por favor Eh Vamos Venga, tío Espabila Vale, me he quedado el red además Muy bien, estupendo Bueno, también Evidentemente a mí el red me va Me va genial Evidentemente O sea, no hay problema Con eso Vale, nos tiramos la ulti Para defender Da igual La ulti la podéis spamear muchísimo Vale O sea, la ulti de Eh Tiene muy poco cooldown Por lo tanto No tengáis miedo en En spamearla Vale Tanto como podáis Si es para defender O lo que sea Vale, no pasa nada Por mal Por malgastar Por decirlo de alguna forma La ultimate La verdad Está para esto Realmente veis ahora Diez segundos Y la vuelvo a tener Así que no hay ningún Tipo de problema con eso Venimos para acá Vale Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Vamos, vamos, vamos Cuidado 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 Compañeros Compañeros Vale, 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 vale Vale, vale Bien, 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 bien Muy buena Sí, señor Sí, señor Sí, señor Nos llevamos una kill de todas estas Nos podíamos haber llevado más Pero bueno, nos sirve Bueno, esto es de Vexana Vamos a Vamos a mid Vamos a mid Rápido, 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 rápido Vamos a defender Ni que sea Bien, chicos Bien, bien Los hemos matado todos Prácticamente Bueno, a tres De hecho Bueno, ha estado bien Una buena teamfight La verdad Una buena teamfight Seguimos farmeando por aquí Bien, bien Bien Vale Venimos aquí Perfecto Intentamos Vale, vale, vale Atrás Atrás, atrás, atrás Vale Uff, chaval He más gastado un poquito la ulti Pero bueno, es lo que os he dicho No pasa nada No pasa nada Vale, 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 vale Atrás Cuidado, cuidado, cuidado Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Seguimos Bien Nos llevamos otra kill ahí Importantísima Bien 5-2 Vale, vale, vale Buena, buena, buena Atrás Ah, qué lástima Qué lástima Bueno 5-3-8 Vamos bien 16-13 Estamos ganando En bajas Eh, bueno Está siendo una partida igualada Igualmente Porque a tema de push Por ejemplo No hemos tirado ninguna torre Nosotros Y ellos ya nos han tirado dos torres Y puede que nos tienen otra más Así que Bueno, estamos ahí Está siendo igualada Está siendo emocionante Está siendo una partida Interesante Venga 5 segundos y salimos Eh, vamos a ver si Nuestros compañeros se concentran más en defender ¿Sabéis lo que pasa? Mira Efectivamente Esta aurora No sé si es que tiene lag O que le pasa Pero Eh, como va esta aurora Ahora 2-2 Curiosamente Bueno, pues Pues bien 1-1 1-1 3-5 Bueno No sé, estamos ahí Bien Vamos a seguir Chicos Venga, vamos a pushear Vamos a pushear Tranquilamente Bien Vamos a marcar Esto aquí ¿Vale? Y nosotros vamos a seguir pusheando en esta línea Vale, 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 vale Franco va a veces Hay 3 ahí Hay 3 ahí Eh, porque he tenido como un pico de lag ahora ¿Os habéis fijado? Vamos a ir a bot a ayudar ¿Vale? Cuidado Cuidado Vale Si lo miras no está Ojo Oh, me ha dado Curiosamente Buena ultimate Buena ultimate Sí señor Sí señor Buena ultimate Aurora Vale, vale Atrás Cuidado 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 Vale, vale, vale Vale, vale Cuidado Bien, bien, bien Atacamos 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 Perfecto Uf Oh, que tonto soy Me he suicidado Lo habéis visto Me he suicidado Con la habilidad de carry Porque me pensaba Que eran mis cuchillas O sea, pensaba que había sido mi habilidad Y por eso me he equivocado Tío Qué lástima Qué lástima Pero bueno Oye, muy bien Bien jugado Compañero 10 asistencias que llevamos ya Y vamos muy bien de proporción Y ahora hemos empeorado Pero bueno Si nuestros compañeros también lo están haciendo bien Genial No me quejo Ningún caso Bien yunzao Ahí pusheando Intentando tirar la torre Perfecto Oye, ninguna queja 21-15 en bajas Vamos a seguir pusheando A ver si podemos tirar más torres Ahora yo os digo Ya puedo dar un poquito de opinión Sobre carry Un héroe que tiene muchísimo daño Que en uno contra uno La verdad que funciona muy bien En teamfights No funciona tan bien Vale O sea, las cuchillas La primera habilidad sí Pero la ultimate En teamfights realmente No funciona tan bien O sea, no es tan útil ¿Vale? Pero bueno Aún así es un héroe que está muy bien Que sí que es cierto Que es un poquito complicado de utilizar Me da la sensación Es un héroe que tienes que realmente Pues eso, ¿no? Pillarle el truco Saber dominarlo realmente Pero bueno Y así está muy, muy, muy chulo Aquí nos llevamos Vale Asistencia Bueno, nos sirve Ojo, atrás ¿Vale? Nos quedamos detrás siempre ¿Vale, chicos? Detrás, atacar Y ya está Buena ultimate de Aurora Morimos No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Nosotros tenemos que intentar Hacer el máximo de daño posible Llevamos 14 asistencias ya O sea, somos el que más asistencias llevamos Somos el tercero con más oro Bueno, bien, bien 5, 5, 14 Estas kills, por ejemplo Nos las podríamos agregar a nosotros Nos hemos llevado asistencias No hay problema, chicos No hay problema Lo importante es matar ¿Vale? Sean con bajas Sean con asistencias Y puxar las líneas, obviamente Vamos a marcar aquí ¿Vale? Y aquí a ver si nuestros compañeros Ha retirado 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 Retirada Vamos, chicos Vamos, vamos Venga Volvemos para línea Vamos a bot, por ejemplo A defender O vamos para mí No sé ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos para mí Que están todos nuestros compañeros Ahora nos agrupamos de nuevo Vamos a ver Cuidado con un posible lord Cositas de estas Que Que pueden hacer los enemigos No vemos a nadie Están ahí Vale, están todos ahí Están todos ahí Cuidado Cuidado Eh... Sí, sí, sí Retirada 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 Retirada, chicos Eh... A ver si nos agrupamos Vale, por favor A ver si nos agrupamos Vale No, no ha pillado nadie Vale Necesitamos a todos, eh, chicos A agruparnos A todos A todos Eh... ¿Qué le pasa a Karina? Que no está jugando No sé si está... Ah, no, no Estaba esperando No sé si no está jugando O está esperando algo La tortuga ha sido eliminada Vale Muy bien Vale, atrás Bien Hemos gastado la ulti Hemos gastado la ulti Bien, 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 bien Muy buena Sí, señor Sí, señor Sí, señor Bien Nos llevamos ahí una kill Atrás O esquivamos la ulti De Lapu-Lapu Muy bien Vale, 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 vale Bien Una kill que se ha dado a Karina Perfecto Asistencia para nosotros Bien Otra asistencia que nos dan Perfecto Ahora nos llevamos ahí la kill nosotros Bien Y una baja doble de Tigre Ay, de Yunzao Perdón Siete, cinco Diecisiete Un montón de asistencias Bastantes bajas también Bien jugado, compañeros Vamos a atacar ahora Tiramos esto Tiramos esto Vamos, chicos Y tiramos otra torre más Esta torre importantísima, eh Venga Nos tiramos la ulti Vamos, vamos Bien, 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 bien Perfecto Vale Seguimos, seguimos, seguimos Si podemos Vale, cuidado, cuidado Vale Bien, 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 bien Vale Vale Cuidado que vienen todos Cuidado que vienen todos Cuidado que vienen todos Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Buena ulti Buena ulti Buena ulti Buena ulti Bien, 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 bien Perfecto Baja doble de Karina Seguimos atacando Seguimos atacando Baja triple Nos dan ahora una baja nosotros Ya la hora Baja cuádruple Casi se hace una pentakill Pero nos hemos llevado una kill nosotros Pero bueno Muy bien Sí, señor Necesitamos minions Necesitamos minions Ya A ver Tengo un poquito de lag, eh A veces me dan tirones de lag No sé por qué Pero bueno No pasa nada Están aquí los minions Venga, vamos a atacar Nos tiramos la ulti Y atacamos el nexo Y puede ser que ganemos la partida Efectivamente, chicos Ganamos La partida Una partida Guapísima La verdad Me lo he pasado muy bien con Karina O sea, ha sido increíble Y ahora vamos a ver los datos Porque realmente serán muy, muy interesantes Pulsa para continuar Muy bien Otra estrellita Bien, ahí la tenemos Estupendo Continuar Nos han dado el MVP Con Karina Wow Vamos a ver los datos Al final 4, 2, 14 9, 1, 12 3, 8, 21 11, 2, 9 Y 8, 5, 21 Sí que es verdad Que hemos hecho Bastantes bajas Hemos hecho muchísimas existencias Y al final Con 7,000 Segundo No, tercero Con más oro, perdón Vamos a ver los datos Hemos ganado en daño a héroes Haciendo un 33% Tercero en daño a torres Con un T22 Y daño recibido también bastante Con un 22% Ahora resumiendo un poquito Con esta partida La verdad Buena partida de mis compañeros Buena partida personalmente Con Karin Karin es un héroe Que me ha gustado muchísimo Sí que es cierto Que está muy OP Vale Hace muchísimo daño Sobre todo la ult Me he fijado Hace mucho daño Y está muy bien O sea, lo recomiendo Vale Lo que pasa que sí que es verdad Que noto Bastante dificultad Porque realmente Es un héroe muy débil Así que tenemos que tener Mucho, mucho Cuidado con Karin Con la movilidad Con los desplazamientos Con todas esas cosillas Y es un héroe que tienes que Como son habilidades Que tienen poco cooldown Tienes que ser muy ágil de manos Vale Aún así Es un héroe que recomiendo Es un héroe que Aún así me esperaría Porque puede ser Que se lleve un nerf Vale Porque puede ser que Yo que sé Que considere que hace demasiado daño Lo que sea Pero en cualquier caso Una gran partida Me lo he pasado genial Karin me ha encantado Creo que es una buena compra Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Me encanta Y dejar un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós